¿Cómo están? Mi nombre es César Murlán. Hoy es un día especial, es el 8 de noviembre del año 2020. Hoy se cumplen exactamente 501 años de que Cortés y Motecusoma se encontraron justamente en la ciudad de Tenochtitlán cuando Motecusoma lo dejó entrar el día 8 de noviembre, pero del año de 1519. Este día es muy importante porque dejan entrar en paz a Cortés, su ejército y además toda la gente que venía de Tlaxcala y permanecen así en paz durante siete meses hasta que tiene que salir Cortés a combatir a Páfilo de Narváez que venía a capturarlo. Y ahí entonces cuando Pedro de Alvarado se queda en Tenochtitlán y pasa lo de la matanza del Templo Mayor, la matanza de Toshcatl y pues ahí es donde empieza la guerra. Pero realmente a Cortés se le deja entrar en paz como invitado. Esto fue el 8 de noviembre de 1519. Bien, descubrí que entre esta entrada del 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlán tiene una relación calendárica de acuerdo a los números cronométricos de los que son el calendario nativo. Sabemos que dos de sus ciclos más importantes es el de 260 días, el que es el Tonalpahuali, y lo que son 365, que es el año vago. A este se le suma otro que es de 584 días, que es el del ciclo sinódico de Venus. Resulta entonces que una vez caída la ciudad de Tenochtitlán, entregada el 13 de agosto de 1521, Cortés manda a uno de sus capitanes preferidos, a Cristóbal de Olid, a que vaya a Zinzunzan. Zinzunzan es la capital del otrora señorío tarasco, el que era igual de importante militarmente hablando respecto a Tenochtitlán. Y resulta que también a él lo dejan entrar en paz el 25 de julio de 1522. Entonces Cortés entra en paz a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 y Cristóbal de Olid entra en paz a Zinzunzan el 25 de julio de 1522. Resulta que entre estas dos fechas existe un segmento de 365 más 260 más 365 días, un segmento medio. Esto parece no ser casual porque está de acuerdo a todas las otras simetrías que he presentado en mi libro Tresenas, los ladrillos del tiempo. Entonces vamos a poder ver que esto no es casual y que no es un caso único. Ahora bien, de este día en que Cristóbal de Olid entra a Zinzunzan, al día en que asesinan a Cuauhtémoc en el viaje a las Hibueras, esto fue el 28 de febrero de 1525, hay un segmento de 584 más 365 días. Esto también no parece ser casual y me gustaría hablarles de otro que se menciona en la Merced y Mejora de los Caciques de Achapuzco y Tepayahualco, un documento que está en el Archivo General de la Nación, en donde dice que Cortés recibió a dos personajes, a Tonalensin y Tlampansin, y el día, entre la noche del 2 al 3 de abril de 1519, le entregan a Cortés unos códices que Luis Barjau ha denominado como Códices de Zacama Pichli, en donde le dicen lo que tiene que ser prácticamente para poder ganar y va a ser entregada la ciudad a Cortés. Entonces, ellos asimismo dicen que no van por su voluntad, sino que van llevados por las profecías. Y vemos que entonces, de este 2 de abril de 1519, a la entrada de Cristóbal de Olid a Zinzunzan, hay un ciclo de 1209 días, que se forma por 584 más 365 más 260. Entonces vemos estas simetrías basadas en la numerología implícita del calendario nativo. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, que desde que le dan estas instrucciones, justamente en un día nueve viento, o este códice se lo dejan, o los códices se los enseñan a Cortés en un día nueve viento, nueve viento que es el nombre de calendario de Quetzalcóatl, y a Cortés se le relaciona con Quetzalcóatl, hay un segmento de 584 más 365 más 260 más 365 más 584 días, justamente a cuando matan a Cuauhtémoc. Entonces, todas estas cronodistancias, que estén basadas justamente en números cronométricos de Anáhuac, no parece ser casual. Los invito a leer el libro Tres Cenas, los ladrillos del tiempo, capítulo 1, Hernán Cortés, en donde muestro esta y muchísimas cronodistancias más, que reflejan que todo esto estaba de alguna manera planeado, y que Cortés, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc no eran más que los actores de una obra calendárica que fue escrita mucho tiempo antes de que ellos nacieran. Gracias.